¿Qué tal amigos de Costa Radio Noticias? Bienvenidos a la información, mucha atención porque la mañana de este sábado un ciclista perdió la vida, se han embestido por un automóvil que se dio a la huida. El hecho ocurrió vía el mar antes de llegar a Puerto Colombia, exactamente en la iglesia de los Mormones, ahí ocurrió el accidente donde el ciclista fue embestido por este automóvil que le quitó la vida de manera inmediata. El golpe fue tan fuerte que una de sus extremidades se desprendió de su cuerpo. La comunidad junto a la policía detuvieron el automóvil que minutos antes le había arrebatado la vida a este ciclista y la sorpresa de las autoridades y comunidades, al momento de estos sujetos bajarse, estaban en claramente estado de embriaguez y no recordaban lo que habían acabado de hacer, que era quitar la vida a este ciclista. Los sujetos ya están en manos de las autoridades, para que respondan por el hecho. Ay papi, lo dejó ya, es prendido papi. Esto noticias y muchas más a través de Costa Radio Noticias para que sigas informado. 20 años para todos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Papi, si nosotros acabamos, veníamos detrás de ustedes, ahora, veníamos detrás de ustedes, ahora. Claro papi, para que ustedes vienen borrachos, amarillas, que se van a dar cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por qué, por 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 qué. No tenemos que meter, hermano. Vale, vamos a responder. De responder, hermano. ¡Hey, curto! ¡Fuera, fia, fia!